¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida cuando se trae amargada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mí no puedo nadar Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares Me voy por otros senderos, solito por la vereda Si quiere que otra la quera, si quiere que otra la quera Pidale a Dios que me muera ¡Gracias!